formación o... Bueno, lo cierto, y para ir cerrando, es que algo pasó en el día de hoy y Gianni pasó a cuarto intermedio, ¿no? Y ahora no va a ser Gianni y estaría confirmado ya el nombre de esta persona de... Nada que ver, se fueron del kirchnerismo al arretismo. Vamos a hablar con Silvia Sarabia, Silvia es dirigente nacional de Barrios de Pie Libres del Sur. Gracias, Silvia, por atendernos. Soy Nuriam, ¿cómo estás? Buenas noches, me acompaña Ernesto Adida. ¿Qué tal, Nuria? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo? ¿Tuvieron ustedes alguna notificación en relación al reparto de los alimentos? Si mañana va a arrancar, tal como el gobierno está estimando, ¿qué suceda? No, mira, nosotros hasta la semana pasada sí recibimos auditorías por parte de Capital Humano, de personas que se presentaron en nombre del Ministerio y que lo que hicieron fue visitar los espacios, hablar con los vecinos a ver si funcionaban, bueno, algo que en realidad vienen haciendo desde enero, ¿no? Y, bueno, la forma, digamos, que tienen es que, bueno, se aparecen, preguntan a los vecinos, hablan con las compañeras que están a cargo de los comedores y les dejan direcciones de mail para que manden información, para que manden documentación, les prometen que van a tener ayuda, en enero les prometían que iban a tener una tarjeta, que iban a gestionar que a través de los municipios recibieron alimentos, bueno, todo un montón de cosas que no sucedieron nunca, pero, bueno, ante esta situación ahora como está planteada, tampoco nadie se puso en contacto con nosotros. Silvia, ¿cómo andás, Ernesto? Hace un mes hablamos nosotros y vos decías exactamente lo mismo, mira, faltan, no está más de un mes, ¿no? Pero un mes, hace un mes más o menos me dijiste, mira, faltan alimentos en todos los comedores y la realidad es que alimentos hay, porque están comprados una gran cantidad. Lo hablábamos y yo pensaba que era parte un poco de lo que vos haces siempre, que siempre, con razón por ser una militante, te quejas de que estas cosas tardan y se hacen mal. Pero increíblemente el gobierno no repartió los alimentos que ya estaban comprados. Para vos esto es porque no saben o porque no quieren. La pregunta es, ¿es porque es ideológico o porque realmente no saben gestionar? Mira, yo creo que hay un conjunto de cosas, ¿no? Porque evidentemente ellos, cuando convocaron a Pablo de la Torre, convocaron, si te fijás, a todos los funcionarios o futuros funcionarios que iban a poner, eran todos del conurbano, ¿no? Gente de San Miguel, de 3 de Febrero, de Roma de Zamora, que, bueno, que respondían al PRO, y que de alguna manera pensaron, me imagino yo en ese momento, de armar una especie de estructura. Toda esa gente que ellos pusieron, no, desconoce el territorio. Es gente de muchos años en la política y que en realidad conoce cómo es todos los mecanismos, el desarrollo. De hecho, bueno, nosotros a Pablo de la Torre lo conocemos porque nosotros tenemos un trabajo hace muchos años de hacer talle y peso en los comedores y merenderos, y desde San Miguel, en su momento, él se interesó mucho por ese trabajo, así que sabe, digamos, otra forma de laburar. Ahora, bueno, evidentemente, puesto en el rol que tuvo, bueno, me imagino que ahí habrá tenido algún nivel de acuerdo con la libertad avanza. La que sí me parece que no tiene la menor idea es Petobelo. O sea, digo, ella me parece que no tiene la menor idea. ¿Por qué pensás eso, Silvia? Por la forma, digamos, en la que se manejó desde el principio. Ella nunca planteó, dijo, bueno, hay un plan de trabajo que va a hacer de este modo. Su primera exposición pública fue un video grabado donde planteó el que protesta no cobra. En tándem salió en ese momento con Bullrich. Y después nadie le conoció ninguna iniciativa. Si era el que corta no cobra, ¿no? No sé si era el que protesta no cobra. Era el que corta no cobra. No, es el que protesta no cobra, porque el planteo de cómo está puesto en la resolución, porque eso lo dijo en su momento, pero ahora después lo puso en una resolución formal. ¿Qué cosa, Silvia? Que es totalmente inconstitucional. El tema de la protesta. Pero la protesta como corte. Nunca se habló de la protesta. El que protesta y no va a trabajar, el que protesta y corta el tránsito. Digo, el que falta no cobra porque va a trabajar para estar en la protesta, o el que corta el tránsito no cobra. A eso me parece. Nunca fue la protesta como protesta misma, ¿no? Mirá, no lo tengo acá, pero si querés se los puedo mandar para que lo lean. El ánimo de cómo está planteado es un ánimo que encausa cualquier protesta o movilización que se haga, porque es muy amplio, deja muchos márgenes para poder ser utilizados en ese sentido. No es tan, digamos, digo porque evidentemente ahí tuvieron toda una intencionalidad de meter miedo, de meter miedo a salir a la calle, de meter miedo a plantear críticas, que es algo que no es que solo hicieron con las organizaciones. O sea, lo hicieron con Lali cuando puso un tuit. O sea, el nivel de hostigamiento a cualquier expresión de diferenciación o de crítica al gobierno fue de un ataque brutal. Entonces nosotros ante esta situación y ante esto que terminó quedando escrito en la reglamentación de volver al trabajo, bueno, hay evidentemente un nivel de buscar amedrentar, hostigar, bueno, desprestigiar toda la tarea que se hace a nivel territorial. Ahora, Ernesto me preguntaba, bueno, vos crees que son inoperantes o que es una cuestión ideológica. Yo creo que hay una cuestión ideológica y de posicionamiento muy fuerte. Acá no hay una visión de transparentar la política pública. No hay una visión de decir, bueno, vamos a ver si efectivamente las cosas llegan. Por eso doy el ejemplo de los comedores de nuestra organización que han ido a auditar, que les prometieron que iban a recibir ayuda y todavía no la recibieron y ya pasaron seis meses. Entonces, no hay una cuestión de decir... ¡Epa! Hay una cuestión de... Ahí estás. Se cortó, se cortó. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. No, no, que hay una cuestión muy fuerte de meter, digamos, de estigmatizar todo lo que sea organización. Organización a distintos niveles. Organización sindical, organización social, cualquier espacio organizativo, ellos han evidenciado un nivel de hostigamiento y de agresividad por parte del Estado. Entonces, yo hago esta diferencia porque nosotros, o sea, que fuimos muy críticos con el gobierno anterior, Alberto, hemos planteado todo el tiempo que a nosotros se nos hacían un montón de auditorías cuando incluso desde otros sectores de la oposición se decía que se hacía cualquier cosa y no sé si digo, mira, nosotros nos auditan incluso cuando no nos daban ninguna ayuda porque en un montón de casos nosotros nos salíamos a protestar muchísimas veces porque no nos llegaba la ayuda y nos auditaban aún cuando no nos llegaba la ayuda. O sea, herramientas de auditoría el Estado tiene. Sí, no es cierto que no las tiene. Lo que pasa es cómo las usa. Silvia, mirá, el presidente dijo, te leo un textual, porque quiero que me digas qué opinás vos, porque vos decís, mirá, nos están hostigando vía Twitter, pero ya no es vía Twitter. El presidente dijo claramente, textual este dijo, cuando uno quiere romper a los intermediarios lo van a acusar a uno de ir en contra y querer matar pobres. ¿Vos qué pensás que está diciendo el presidente? Lo está hablando, cuando habla de intermediarios, claramente habla de ustedes, pero quiero decir, me van a acusar de matar pobres. ¿De qué? ¿De hambre o en una protesta? Mirá, esto no es nuevo. Yo hacía una comparación con lo que sucedió aquel 26 de junio del año 2002, donde a los que en ese momento nos movilizamos, y nos movilizamos en varios puentes, pero en el puente, por don, fue el asesinato de Costec y Santillán, decían que nos habíamos matado entre nosotros. Entonces, este cuento de que nosotros estamos buscando muertos, bueno, que vayan a otro lado a hacerlo, porque los que tenemos muchos años de militancia sabemos que es una forma de intentar incluso, en ese momento yo me acuerdo, o sea, que nos decían que nosotros nos entrenábamos y que habíamos sido armados a los cortes. Y bueno, en ese momento, quizá para algunos es incomprensible que no había teléfono celular, ni foto, ni nada, y que solamente un fotógrafo se tardó como 24, más de 24 horas para poder sacar a la luz las fotos de lo que había pasado. Pero no es nuevo todo esto, esta forma de referirse, también la criminalización tal cual está planteada. Yo creo que, de fondo, hay evidentemente una idea de que no haya protestas masivas, una idea de que poner el problema en otro lado, bueno, ahora creo que se les dio un poco vuelta la tortilla, porque el problema lo tienen ellos, lo han tenido dentro de desarrollo, perdón, de capital humano, dentro de niñez y familia, no pueden decir que el problema, la verdad que es una cara dura, es decir que el problema son los kirchneristas, porque Pablo de la Torre lo pusieron ellos, y todos los funcionarios que estaban ahí son funcionarios puestos por ellos, ahí no pueden estar diciendo que hay ningún tipo de infiltración, porque si hay sectores recontra-antikisneristas fueron precisamente los que estaban ahí gestionando. Así que me parece que hay como una intención, digamos, de mezclar todo, una intención para no hacerse cargo de las consecuencias que tienen las decisiones que tomaron y de una postura que ellos tienen. Es una postura del salve ese quien pueda. Vos crees que, entendés que es ideológica, más que nada, ¿no? Porque ellos hablan del salve ese quien pueda, ellos hablan de la libre competencia, y cada vez que se habla de ese modo, a mí me suena la zona liberada en el barrio. Cuando la policía deja zona liberada en el barrio, uno sabe que ahí es la ley del más fuerte, y la ley del mejor armado. Bueno, yo creo que eso es lo que ellos están haciendo, y de hecho, es lo que está sucediendo. A ver, esto también es una cosa vieja, no es algo nuevo. Digamos, el avance del narcotráfico en el barrio, que ponen comedor, que le ayudan a la gente a comprar el remedio, precisamente para que la gente no los raje, porque la mayoría de la gente intenta rajarlos de la cuadra, porque después se arman el astitroteo y terminan muertos los pibes. Entonces, toda esa estrategia que tiene el narcotráfico y inserción, bueno, cuando se retira las organizaciones para poder dar respuesta, también avanza eso. Entonces, lo de zona liberada cabe en distintos ámbitos, cabe a nivel territorial, y también está cabiendo a nivel país. Bueno, igual me parece que estamos mezclando muchas cosas. Un tema es ese, que es cierto, lo de la seguridad, el otro es la responsabilidad que tiene el Estado como de asistencia, eso es una responsabilidad. El otro es la demanda permanente también al Estado, sin poder aflojar desde que las organizaciones sociales existen, como una obligación para la subsistencia de las organizaciones como tal. Que eso debería ser también un planteo hacia adentro, ¿no? Por un lado, el Estado tiene una obligación de asistir a los más vulnerables, sin lugar a dudas, pero lo cierto es que también lo que hace a las organizaciones sociales como tal también debería necesitar... Está bien que igual estamos en una situación en la que es muy difícil pensar que los que menos tienen no necesitan del Estado. Pero me estoy explicando, Silvia, donde voy, porque digo, si no, está todo en una misma bolsa, y es que la realidad está haciendo esa... Pero te digo dos cositas, déjame aclararte cortito. Lo de la intermediación. Ellos dicen que no quieren intermediación. Albino, ¿qué es? Caritas, ¿qué es? Asiera, ¿qué es? Son intermediaciones también. Lo que están cambiando es de esas intermediaciones. Ahora, ¿a qué le sirve esta pobreza en este país? Nosotros peleamos por trabajo digno, no por planes sociales. Nuestra organización sueña con que no haya comedores en el barrio, porque las familias tengan un buen laburo y en realidad nos juntemos, no sé, yo soy profe de educación física, hacer deporte, jugar a la pelota, hacer una fiesta, hacer bailes, a eso nos juntemos, no a comer porque hay hambre. Entonces, el problema es, en esto digo también una postura ideológica que tiene el gobierno y una postura de modelo de país, el problema también es qué modelo de país quiere este gobierno o no quiso llevar adelante el gobierno de Alberto, por ejemplo, porque también de fondo está esa discusión. Las organizaciones sociales, tenemos un montón de aspectos, no solamente damos de comer, tenemos aspectos de buscar integrar a los jóvenes e incorporarlos a la educación formal, bueno, un montón de aspectos que me extendería mucho si lo planteo, pero una de nuestras primeras peleas es que, por ejemplo, se fortalezcan las pymes y las medianas empresas que son las que generan trabajo, porque eso es lo que te cambia el barrio, eso es lo que cambia el barrio, hasta que eso no se haga, hasta que eso no se haga, vamos a tener que seguir discutiendo planes sociales y comedores y eso es un problema de los que dirigieron todos estos años de este país y que en lugar de fortalecer ese sector económico, que vos decís, ¿qué tiene que ver la organización social con las pymes? No, lo que pasa es que vos coincidirás conmigo, Silvia, y lo único que tenemos que ir cerrando, pero coincidirás conmigo en que hay muchas que han hecho mucho daño a otras que sí laburan mucho por los que menos tienen, hay muchas que han hecho mucho daño y hay muchos intermediarios que han hecho mucho daño, es una realidad. Pero eso se termina, eso se termina, si hay voluntad, por un lado, de generar este trabajo para efectivamente ir rompiendo con esta cuestión de dependencia, de la asistencia, pero vos tenés que tener un plan, tenés que tener un plan de desarrollo, un plan de desarrollo que genere trabajo para poder efectivamente insertar a todas esas personas en el ámbito laboral, y la movilidad social, y todo lo que siempre uno piensa que debería ser el futuro de este país. Ahora, como eso no se da, efectivamente, ¿a quién le sirve hacer crecer la asistencia? Bueno, hay que ponerse a pensar eso, ¿no? Y no decir, bueno, si la justicia avanza, avanzar, pero con la voluntad de decir que haya transparencia en la política pública, eso es lo que nosotros queremos, porque la política pública precisamente para tener legitimidad tiene que ser transparente, ¿a quién le sirve que no lo sea? Bueno, hoy este gobierno está mostrando por todos lados que se le ve la hilacha de que lo que menos le importa es la transparencia. Te invito a que vengas un día y seguimos charlando acá en el estudio. Sí, así es. Y nos peleamos un rato, siempre nos peleamos, pero sabés que te quiero, discutimos algunas cosas. Te mando un saludo grande. Así es, así es, Ernesto. Dale, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Silvia Sarabia, dirigente nacional de Barrios de Pie Libre del Sur. Ya venimos.